El programa de dosificación para usuarios del sistema colectivo de la ciudad más grande del mundo ¡Avance joven, avance! A tu destino ocasional, cadenas que no saltan, no es nada laboral ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! El metro está caliente y es sensacional ¡Avance! El chino me lo ponga en la metro, la máquina donde se maquila el sexo, esa patria se regala el chingo A mí para poder llegar, a tu destino ocasional, cadenas que no saltan, no es nada laboral ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! El metro presta patas y es sensacional ¡Avance! El chino me lo ponga en la metro, la máquina donde se maquila el sexo, se padece y se regala el chingo Para poder llegar, a tu destino ocasional, cadenas que no saltan, no es nada laboral ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! El metro presta esta mierda y es sensacional ¡Avance! El chino me lo ponga en la metro, la máquina donde se maquila el sexo, se padece y se regala el chingo ¡Avance! El chino me lo ponga en la metro, la máquina donde se maquila el sexo, se padece y se le ha pasado a tu destino ocasional ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Suscríbete al canal!